¡Señora! Su viejo está habiendo casi ocho veces Oye, ¿me vais a dejar que tenga algún punto alguna vez? Venga, va, voy a quitar cosas para que pueda pasar Va a dar igual, va a dar igual lo que quite A ver, si Timba llega y llegamos todos, no nos da un punto a ninguno, es como alargando Si no va a llegar, si es imposible que llegue ¡No! ¡Pero si, casi llego! Casi, casi no es llegar Timba ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No, oye! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Creo que el estafador resultó estafado Ya sabéis de que va este vídeo, esparta rato pues acaso no lo sabéis Vale, a ver quién puede llegar más alto Entonces vamos por turnos y cada vez pues hay que subir más alto Tenemos un límite de 40 segundos Oye, ¿habéis visto que bueno que está hecha? Oye, está contento No se puede agarrar de traseros y miembros que no sean tuyos, ¿vale? Oye Esa es la primera regla No, pero porque de traseros no... Porque no se puede, no se puede, no se puede Y luego tampoco vale arañar ni tirar del pelo ¡Ay no! ¡Eso es mi trasero! ¡Eso es mi trasero! ¡Eso es mi trasero! ¡Agárrate al otro misterio! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es una buena sugerencia! ¡Eso es un buen mister! ¡Eso no es un mister! ¡Eso no es un mister! ¡Eso no es un mister! Me llaman Spiderman Estas tramas son muy confusas Top 5 cosas que todos hicimos de pequeños Parte 3 1 Usar un lápiz cuando no tenías regla 2 Saltar en los charcos 3 Intentar sacarle punta a la goma de lápiz 4 Usar la cartulina como telescopio 5 Hacerte tatuajes con plumones ¿Qué? ¿Ahora eres carcelero o qué? Atrapada Ay, 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 ay Pobre cosita fea Ay, bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mycrack Y he estado de vuelta junto al... ¡Severísimo! A Xerix ¡Hola! No, sí, sí Y también está por ahí en llamada a Timba Que creo que está viniendo hacia acá ¡Hola, Timba! Oye, o sea... A... A... ¡Severísimo! Es mi prometido, bro ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres? ¡Solucionemos esto como hombres, eh! ¡Timba! ¿Quieres casarte conmigo o no? ¡No! ¡No! ¡Ya está, posada! ¡Pues que te llame a Severo el Rius! ¡Que te llame a Severo el Rius! ¡Ya está! ¡Tampoco quiero que se me conmigo! Pero... ¡Pero presentame bien! ¿Sabes? Eh, como que tú... tú te callas ¡Ja, ja, ja! Esto ya es... ¡Selusión! Ya... Te vi... Te tienes que mimir O... Si no... Te voy a seducir Vete... Hacerla mi misión Hacerla dormición Hacerla mi misión Porque así... No, yo me voy a molestar Si te voy a golpear así ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y luego... Haces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así es main todas las mañanas Por eso nadie me quiere decir que soy insoportable Pero si canto como los dioses De hecho los perros son artistas poco valorados Porque... ¿Quién conoce los aullidos de los lobos a la luna llena por la noche? ¡Todo el mundo! ¿Y los aullidos de los perros cuando viene un desconocido por casa? ¿Quién los valora? ¡Guauuuu! ¡Guauuuu! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Hola, Mai! ¡Ya estoy en casa! ¡Uh! ¡Hola, Trollino! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Oye! ¿Por qué estás mojado? ¡Ehm! ¡Oh! No se ha dado cuenta ¡Uh! ¡Esta vez ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Yo sé que en el fondo de este cofre es donde Trollino esconde todos sus tesoros! Ha sido muy inteligente el ponerlos debajo del agua Porque sabe que ahí mi olfato perruno no lo detecta ¡Pero! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso es chocolate! ¡Urrr! ¡No! ¡No es chocolate! ¡Oh! ¡Papel! ¡Debo de secarme o se dará cuenta porque huelo perro mojado! ¡Uh! ¡Está bueno! ¡Pero que me tome un poco no se da cuenta! ¿No? ¡Mmm! ¡Uh! ¡Seguro que hay más tesoros! ¡A lo mejor hay diamantito! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puedo conseguir desviar la culpa hacia Mondongo y proclamarme héroe de los tripulantes! ¡A ver! Eh... Para que no sepan quién soy Voy a transformar a todos en plátanos ¡Ay! ¡Está saboteado! Y... ¡Jajaja! Yo me acuerdo de que tengo que matar, ¿eh? El de la bandeja, ¿no? ¡Ay! ¿A quién mato? Venga, voy a matar... ¡A este! ¡Pum! ¡Ups! Jajaja Creo que no soy muy discreto ¿Quién era el de la bandeja? Es lo único que estoy corriendo con la bandeja ¿Quién? ¡El de la bandeja era yo! ¿Quién? ¡El de la bandeja era yo! Lo ha sido otro Es que luego ha venido otro Y todos han empezado a correr Y digo, voy a reportar Que esto se está descontrolando Yo me he ido corriendo Y me he ido corriendo Porque he visto a uno disparar Y después me voy No, 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 no ¿Pero por qué vais todos juntos? ¡Alejaros! Manteniendo a Jesús Y culpo ¡Culpo a Timba! ¡Corre, corre, corre, corre! Jajaja ¿Timba? A ver, ¿qué tienes que hacer tu defensa? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Por qué has dejado un cadáver Y te has ido corriendo? ¿Eh? ¿Y qué? Pues si yo no estaba ahí, yo... Si te hemos visto a todos Yo me he ido corriendo Pues claro, después de matarlo Yo no he visto nada, eh, Mike Es Mike No te dejes de engañar Es Mike Si yo he estado acusando todo el rato a Mondongo Y tú lo estabas defendiendo Escucha, yo no he visto nada Iba a delatar a mi compañero Que lo he hecho desde el principio Es verdad Ya está Eh... A lo mejor para engañar un poquito Venga, anda A tu casa A tu casa, Timba Eh, mira, te voy a dar un aplauso Toma, para ti Yo también Un aplauso Para ti O sea... El asqueroso Lo has tirado ratón Perdona ratón Perdona ratón Perdóname, Mondongo Es que he necesitado un chivo expiatorio Por eso hasta un hombre adulto puede llorar Pero no este hombre Vuelve a tu lugar, lágrima ¿Quién es el que inventa para hacer las macanas? ¿Vos o ella? Ella inventa las macanas ¿Sí? Cualquier cagada la hace Y vos naciste Sí Pero ella dice la travesura Y... Y quiere que yo la haga con ella Y después me pegan a mí Y a ella Y no es... No es el caso Porque le tendrían que pagar... Le... Que pegar a ella sola Porque la culpa La tiene ella ¡Oh! No tengo pruebas pero tampoco dudas Sí Siento Engal O No No Es ¡Suscríbete al canal!